Tiene la palabra el diputado Carlos Selva. Buenas tardes, señor Presidente. Buenas tardes, Jefe de Gabinete. Bueno, por supuesto que es casi imprescindible definir un contexto sin hablar del presupuesto, imposible. Presupuesto que ha sido cuestionado en salud, en educación, en políticas de desarrollo, en el cuidado hacia lo que tiene que ver con las economías regionales, pero particularmente cada vez que nosotros atacamos esto, el gobierno nos pone por delante la afectación de este mismo presupuesto en políticas sociales. Desde este espacio tenemos una concepción completamente distinta a cómo se logra dar respuesta a la ciudadanía. Nosotros entendemos claramente que la mejor política social es un buen plan económico, y para eso evidentemente estamos muy lejos de lograr el objetivo que se pretende. El plan económico ha fracasado, se ha especificado varios legisladores, han expresado de distintos bloques la misma evaluación de contexto de que la política económica del gobierno ha sido desacertada, pensando que se conduce un país en beneficio de los ciudadanos que lo habitan. Particularmente de todo esto yo quisiera referirme a algo que recién mencionaba el diputado Arroyo, la política de precios cuidados. Últimamente hemos visto que el agravante en la canasta familiar es mucho mayor que los índices de inflación que se dan, y particularmente el gobierno hace lo mismo que cuestionaba de otro gobierno, del gobierno anterior, que le decían que empezaban las obras y no las terminaban. El gobierno anuncia políticas y no hace nada para que esas políticas tengan respuesta. Ha habido un informe de las pequeñas ONG que se encargan al control de precios donde marcaban claramente que la política de precios cuidados, no solamente en las góndolas de los supermercados estaban desaparecidos los productos, que ya es un tema muy claro que no se pretende controlar ni defender esa política, sino que donde estaban los precios cuidados permitían que no se pusieran los carteles para orientar al consumidor de que esta política de precios tenía realmente un respaldo del gobierno. En ese sentido hemos llegado a los extremos cuando uno evalúa esas situaciones. Hace pocos días se presentaba, un amigo me exponía en el chat, una copia, una foto de una lata de choclo desgranado. Lógicamente nosotros vemos la lata de choclo desgranado no solamente como un ataque a la pequeña industria agropecuaria, en la lata nosotros vemos que se está atentando contra la política de la hojalatería, la industria de la hojalatera, contra la industria de la impresión, o sea nosotros vemos en ese producto algo más que lo que está adentro, es una mirada distinta de lo que tienen que ser las pymes. Y ahí me detengo en la lata para decir algo que tal vez no es muy coloquial, pero que en el interior se usa muchas veces para definir cuando hay una duda. Vuelvo a repetirle, no solamente el producto que es una barbaridad es tener que explicar a un argentino en el exterior que esté importando choclo, sino el ataque que se hace a la industria, que supuestamente es una preocupación de este gobierno. Bueno, yo le quiero decir que la frase que se dice normalmente es que tiene cuatro patas, mueve la cola, ladra, es perro. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque la que le importaba era una de las cadenas de supermercados que eran anónimas. Entonces digo, en ese sentido de la mirada de la industria, lo que nosotros tenemos que discutir, pasa realmente muy difícil aceptar que se está haciendo algo en defensa de la industria nacional, en defensa de la política de precios de la canasta básica familiar, como bien lo mencionaba el diputado Arroyo. Por lo tanto, mi pregunta concretamente para respetar el tiempo y orientada solamente al tema de precios, que es uno de los grandes problemas que tenemos y que genera la inflación, principalmente con un punto de vista personal, las grandes cadenas de deformadores de precios, que son las grandes cadenas de supermercados. Quisiera que me responda, señor jefe de gabinete, cuál es el rol de la Secretaría de Comercio de la Nación. Nada más, señor presidente. Gracias, señor diputado.